Esta muestra que es la educación pública de todos para todos es una muestra colectiva de nueve artistas que con distintas disciplinas tratamos de revalorizar lo que es la educación pública como un derecho social trabajamos en distintas personas, por ejemplo, con grabados Marita Novo y Jimena Mateo Ernesto Zarda aporta desde sus acuarelas Matías Tejeda con lo que es ilustración digital y bueno, después está el grupo que hace fotografía digital que está formado por Karina Lerdalago por Cecilia Cabrera, Lucas Ortiz y yo y también María Luz Real que hace Collage Móvil y bueno, fue interesante compartir distintas miradas y ver de qué manera a través de distintas disciplinas artísticas podíamos estar aportando a lo que es la defensa de la educación pública Justamente, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo surgió la idea de tomar esta temática tan importante para trabajar? Y mira, fue un poco encontrarnos en las calles y bueno, en distintos espacios, tanto artísticos como de lucha el año pasado fue gestándose a través de otras muestras y quedamos en contacto y la idea fue, bueno, hacer una muestra así colectiva bastante amplia en cuanto a las disciplinas y empezamos, cuando ya nos avisaron que nos habían aceptado el proyecto fue empezar a coordinar ideas y a ver, bueno, cada grupo fue, algunos de manera individual nosotros los fotógrafos de manera colectiva fue ir produciendo obras con algún lineamiento habiendo hablado previamente qué queríamos mostrar, de qué manera queríamos trabajar y bueno, ya la última etapa fue obviamente la de más vorágine, de terminar las obras de decidir qué obras iban y bueno, cumplir con todos los requisitos que nos pedían en la Casa de la Cultura y ya ayer ya está todo ahí disponible y están haciendo el montaje y algunos espacios de intervención así que estamos a full esperando para el viernes la inauguración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!